Es decir, entonces ese aumento de gasto público lo quieren hacer cobrando no solo los impuestos para evitar la crisis, sino que probar subírselos más que proporcionalmente. Es cierto que también había posiciones absolutamente irracionales. Está claro que la del frente de todos y la de la izquierda extrema son posiciones que no tienen ningún bollete porque ellos dicen que el ajuste lo paga el acreedor. El ajuste lo paga el acreedor es una tontería propia de un adolescente porque eso implicaría, ustedes dirán, a mí qué me importa lo que va a pasar con los bonos, pero cuando los bonos caen, digamos, la tasa de interés es más alta. Cuando la tasa de interés es más alta, implica que Argentina tiene un mayor riesgo país. Eso hace que se caiga la inversión, eso hace que la actividad económica se contraiga, eso hace que no se acumule capital, eso hace que la productividad de los trabajadores sea menor, por lo tanto los salarios reales van a ser menores, por lo tanto va a haber más pobres, más indigentes, y con los desequilibrios que tiene la macroeconomía argentina, eso podría derivar en un verdadero desastre macroeconómico, mucho peor de lo que fue el Rodrigazo, porque piensen que en términos monetarios estamos mucho peor que lo que estábamos en el Rodrigazo, pero estaríamos partiendo con 10 veces más de pobres. Es decir, verdaderamente nos podríamos encontrar frente a un desastre social. Eso es cierto. Lo que no es cierto es que el ajuste lo tenga que pagar el sector privado, que lo tenga que pagar el laburante, que lo tenga que pagar la gente de bien. Es decir, ¿hay que pagar la deuda? Sí. ¿Hay que pagarla del fondo? Sí. Pero el ajuste no tiene que caer sobre los que laburan. No tiene que caer sobre los honestos, no tiene que caer sobre los que generan riqueza, tiene que caer sobre la casta política, no tiene que pagar los disinútiles, los parásitos, los políticos. Es decir, que fíjense, cuando ellos les hablan, queremos Estado presente, Estado presente. ¿Qué es Estado presente? Que los van a matar impuestos. Es decir, fíjense que están aprovechando una situación con distintas mentiras diciendo que les van a cobrar retenciones, o sea, porque básicamente subieron los precios en el mundo. Arrancaron, digamos, quieren hasta prohibir, digamos, o restringir, por ejemplo, las exportaciones de carne, quieren restringir, por ejemplo, o ponerle impuestos a la harina de soja, a la seque de soja, digamos, no sé.